Un conductor de camión murió luego de perder el control del vehículo y caer al abismo. El siniestro vial ocurrió la mañana de este viernes entre el departamento El Cesar y Magdalena. El accidente ocurrió sobre las 7 de la mañana de este viernes en la vía Cuatro Vientos y el municipio de Bosconia, Cesar. Al parecer la víctima que no ha sido identificada perdió el control del vehículo tipo tractomula de placas SWK995 cuando cayó al abismo perdiendo la vida en el lugar del siniestro. El cuerpo sin vida quedó atrapado entre las latas, siendo rescatado por las autoridades de tránsito que llegaron al sitio para adelantar las labores forenses. El cadáver del conductor fue trasladado a la morgue para la necrosia de rigor.